La Fiscalía dio cuenta de nuevos indicios en la investigación que se sigue contra la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, a quien se señala de haber favorecido irregularmente a Javier Miuley y a Iván Suicho en concertación con Andrés Hurtado. ¿Cuáles son estos indicios? Aquí te lo contamos. Indicio número 1. La Fiscalía indicó que el pasado 9 de septiembre se realizaron diligencias urgentes en las oficinas de la Fiscal Elizabeth Peralta, ubicadas en la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima. Al ingresar, no se encontró a la magistrada, por lo que el fiscal adjunto Luis Maldonado proporcionó un número telefónico que le correspondería a ella, al cual se llamó hasta en cuatro ocasiones sin obtener respuesta. Al promediar las 2 y 40 del mediodía, se hizo presente la Fiscal Elizabeth Peralta, quien indicó que el número al cual se había llamado era de su uso personal. Sin embargo, aquí viene un detalle. Antes de finalizar el acta fiscal, Elizabeth Peralta indicó que ese número no le correspondía. Ante ello, los representantes del Ministerio Público consultaron con el fiscal adjunto Luis Maldonado, quien tras hacer las consultas a su personal, le indicaron que el número sí era de Elizabeth Peralta, y no solo eso, sino que era con el que ella participaba en el grupo de WhatsApp de la oficina. Indicio número 2. El lunes 16 de septiembre, el fiscal Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, dijo no conocer la situación laboral de Elizabeth Peralta. Sin embargo, indicó que en mesa de partes de la coordinación, había indicado que ese mismo día, Elizabeth Peralta había solicitado hacer uso de sus vacaciones hasta el 18 de septiembre. Sin embargo, en el oficio de respuesta a esa solicitud, Rafael Vela indicó que la fiscal no había considerado la instrucción que señala que ese tipo de solicitudes se deben hacer con cinco días hábiles de anticipación. Es decir, ella presentó su solicitud el mismo día que no acudió a laborar. Indicio número 3. El 24 de septiembre, el Ministerio Público allanó el domicilio de la fiscal Elizabeth Peralta, ubicado en Ate. Durante la diligencia, la fiscalía indicó que Elizabeth Peralta dio dos versiones respecto a su teléfono celular. En un primer momento, dijo que no lo poseía porque se lo había entregado a su hija cuatro días antes. Sin embargo, la fiscalía indicó que minutos después, ella dijo que el teléfono se le había caído ese mismo día. Además, en su casa se encontró un maletín con un ticket de viaje Lima-Miami a su nombre. Y también una maleta con prendas de vestir, zapatillas y útiles de aseo. Al preguntarle a la investigada por esa maleta, ella dijo que sabía que iban a venir a detenerla y que por eso la había preparado. Sin embargo, lo más llamativo fue que en una cartera se encontró un manuscrito con tres frases. Borrar el backup de WhatsApp, borrar configuración obtener historial y borrar historial de Google Maps, entre paréntesis, mis rutas. La fiscalía encontró dos audios en los que se escucha una voz femenina que, según el Ministerio Público, podría atribuirsele a Elizabeth Peralta. En un primer audio, un sujeto consulta si un caso relacionado a Joaquín Ramírez iba a pasar a su mano, a lo que la voz femenina responde afirmativamente. Acto seguido, ella dice que una tal Tania Liñán quiere juntar lo que respecta a Joaquín Ramírez con lo que respecta a Keiko y que eso no conviene. Además, señala que Keiko tiene una ventaja en el proceso, que es candidata y que no es nada en el partido. Finalmente, el sujeto consulta si ayudar a Joaquín Ramírez significa archivar, a lo que la voz femenina responde archivar. En el segundo audio, se escucha nuevamente a un hombre y una mujer hablando de vender exámenes para obtener plazas al interior del sistema de justicia. Con ello, la Fiscalía advierte que el acceso de Elizabeth Peralta como fiscal titular habría provenido de actos de corrupción ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Con estos indicios, ¿cuál es la situación de Elizabeth Peralta? La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para la fiscal Elizabeth Peralta por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo, al igual que para Andrés Hurtado y Augusto Muley. Este lunes 30 de septiembre, el juez supremo Juan Carlos Checley decidirá si acoge el pedido del Ministerio Público y con ello los tres implicados podrían pasar más de un año tras las rejas en lo que dura esta investigación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios al pie de este video.